Las delegaciones de los países... Diferentes expresidentes de la nación se hicieron presentes a la toma de posesión de Juan Orlando Hernández. Escuchemos al expresidente Ricardo Maduro Joves. El panorama fiscal, para empezar, es muy complejo. Ya se han tomado las medidas principales para impulsar el inicio de esa corrección. También políticamente es un panorama mucho más complicado. Cuando yo asumí la presidencia, los dos partidos, Liberal y Nacional, teníamos un 96% del voto. Esta vez el voto fue muchísimo más fraccionado, de tal forma que él sale electo con menos de la mitad de los votos del pueblo hondureño, pero es apoyado, especialmente como ha sido claro en el Congreso ahora, recientemente por una mayoría, y sé que así será. Pero creo que también en su momento debemos de lograr platicar sobre una segunda ronda, para asegurarle la gobernabilidad al presidente electo que pueda, porque yo veo ya un panorama político que no creo que cambie dramáticamente en el futuro, en el cual los dos partidos tradicionales no serán entre ambos, la gran mayoría como lo han sido en el pasado. Un difícil panorama en materia de seguridad, gobernabilidad y económica, le prevén al gobierno de Juan Orlando Hernández, con grandes proyectos sociales. Con esto compañeros, yo regreso con usted a los estudios principales de CB24 Noticias. Buenas tardes.